MIGUEL ¿ затúlpule? ¿Vale? Voy a venir por acá. Voy a hacer este. Mira, chicos, aquí cómo estirar. ¿Vale? 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 Acercalo para que vea, para que se vea... a ver aquí mira aquí mira lo que estoy haciendo aquí voy a echarle un poco aquí por ejemplo y cojo dos cucharitas aquí es lo que quería así así perfecto me parece que quedó chulo, ¿no? vamos a dejar desde arriba para que se vea bien ahí está ahí está